Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría, pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar No solo de pan y del hombre tengo las cosas, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Yo sé que no he sido un santo, eso es otra vez Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos, miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar No solo de pan y del hombre tengo las cosas, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese aguas y no es de ti más allá No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado, aunque es mejor Oye, mi negra, no me castiguen más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo soy luna arrepentido Soy como el agua que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre tengo las cosas, vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, esta barata y nada Tanto que se hace Sigue llorando, perdón Ya, ya me voy A llorar por ti